Avanza investigaciones del caso de abuso sexual cometido en agravio de un menor de edad dentro de las instalaciones de la Dirección de la Cultura, ubicada en el Parque de los Lápices de la Colonia Chentú. El comandante de la Policía Judicial del Estado, Jaime Filiberto Tuscatzín, nos ofrece los detalles de este nuevo caso de abuso sexual. Sí, así es, el Ministerio Público nos dijeron una investigación por parte de una denuncia que interpone una madre de un menor que fue atacado sexualmente en un centro educativo de esta isla. Ya elementos a mi mando, ya se están evocando las investigaciones, de hecho desde el momento del hecho que fue reportado, ya se iniciaron las investigaciones, de hecho ya tenemos muchos datos importantes en ese asunto. Tiene cuatro años, es un del sexo masculino. Dijo también que hay otra investigación por el delito de abuso sexual cometido en agravio de una menor de 11 años, cuya denuncia fue interpuesta por autoridades del sistema DIF municipal. Igual tenemos otro asunto, otra menor que está en una casa filtro de 11 años, que igual sufre ese tipo de abusos. Igual se está, se inició una previa y estamos igual investigando en relación a los hechos. Este, ahí fue, este, del menor a unas horas, ¿no? Este, y el de la femenina, la menor femenina, fue unos días después del hecho que se estudió, se hizo un estudio, por parte de la instancia del DIF, ya de ahí ya interpone la denuncia de la Procuraduría de la Defensa del menor. Respecto al caso particular del menor atacado dentro del baño de la Dirección de Cultura, el comandante de la Policía Judicial del Estado, dijo que no han concluido las investigaciones, sin embargo se sabe que los maestros de este centro educativo, han sido llamados a declarar en el Ministerio Público, y que incluso el día de hoy no hubo actividades en este lugar. Este, hubo un reporte por parte de 076, ya los trabajadores sociales realizaron la valoración, la investigación, ya de ahí, este, ya, este, denuncian ante el Ministerio Público el hecho. No, estamos en eso, ya que tengamos la dimensión concluida, le vamos a, este, a dar a conocer. El Ministerio Público, en el momento que tiene un, es una denuncia de ese tipo, este, se le da parte, ¿no? Por el apoyo de la psicóloga que nos, este, que nos brinda, este, y en ese instante ellos, este, acudan. Así es, la denuncia en su momento, este, cualquier tipo de abuso de parte de un menor, este, este, aquí existe una fiscalía, y el apoyo es inmediato, por parte de la Fiscalía del Ministerio Público y de la Policía Judicial. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.